Nosotros, Gabriel Oshí, el Secretario de Salud del Estado de México. Secretario, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludarle a usted todo su auditorio con el gusto de siempre. Gracias. La comunicación, secretario, es para preguntarle ¿Qué va a pasar con la segunda dosis de los habitantes de Catepec? Sí, hay que recordar, le debo decir, al día de hoy llevamos ya 771,226 mexiquenses vacunados y hay que recordar que estamos usando la vacuna Pfizer, usamos al principio AstraZeneca y efectivamente, como bien lo señala la gente que entrevistó, la gente de Catepec, que fueron 192.000 dosis de la vacuna Sinovac en Catepec, efectivamente cumplieron ya el mes, o sea, las cuatro semanas, pero hay que recordar que cuando uno revisa los protocolos de cada una de las vacunas, podemos extendernos hasta seis o siete semanas después y la efectividad de la vacuna sigue igual. Eso es importante decirlo a partir de la primera y de la segunda dosis. Hay que recordar que 15 días después de la primera dosis se obtiene un 70% de efectividad y después, en la segunda dosis, a los 15 días después, se obtiene más o menos 84.6. Pero yo quiero aprovechar su programa y decirle a los mexiquenses y decirle a los habitantes del municipio de Catepec, que fueron 192.000 los vacunados, que está por llegar en estos días, yo creo que el día de mañana arriba la vacuna de Sinovac. Todavía ya tenemos, todavía no la confirmación, pero ya nos informó la Secretaría de Salud Federal que estará arribando al Estado de México un poco más de 200.000 dosis, en el cual se empezarán a poner la segunda dosis de los habitantes de Catepec. ¿No hay fecha para esto? No, yo creo que será en esta semana quinta. Ajá, digo, sí, porque usted ve, digo, no es que ellos estén reclamándolo, sino porque su boleta de vacunación, su ficha decía, tienen que regresar en tal fecha, y eso es cuando están regresando, ¿no? Por eso se dio la confusión. Sí, efectivamente, pero sí se les notificó que se les iba a volver a hablar a través de la Secretaría del Bienestar. Entonces, yo creo que lo que hay que decirles es que esperen la llamada, igual que se hizo con la primera vez. Fue exactamente igual la llamada por parte de la Secretaría del Bienestar, que son quienes hacen la convocatoria. Entonces, esperar a la siguiente convocatoria, que no tengan ningún pediente en cuanto a la efectividad. A veces sigue igual, todavía estamos dentro de los parámetros que indica cada una de las vacunas. Ahora, secretario, una pregunta. Esto me imagino que es en este caso en particular, pero sí preocupa que vaya a ocurrir con algunas otras vacunas que entiendo son mucho más estrictas en sus tiempos de distancia entre una y otra para la segunda aplicación. ¿Esto fue por un tema de falta de entrega de la vacuna? Es decir, ¿se puede evitar que vuelva a pasar algo así? Sí, sí, definitivamente, como bien lo señala, hay que recordar. Le pondré el ejemplo de la vacuna de Pfizer. Cuando vacunamos a 64.350 trabajadores de salud, hoy ya tienen la segunda dosis, ya llegó, ya se las aplicamos. Hoy tenemos 41.000 personal de salud también que están con la primera dosis y seguramente la semana que entra ya estaremos aplicando la segunda. Entonces, finalmente dependemos de la llegada al país, pero lo que me puede dar un poco de tranquilidad es que estamos todavía dentro del parámetro que nos señala cada una de las empresas que hacen el biológico. Claro, claro. ¿Que son, nos dice, de cinco a seis semanas? Así es. ¿Cinco a seis semanas? Hay servicio hasta cuarenta y seis días. ¿Hasta cuarenta y seis días? Entre una dosis y otra, así es. Ok. Entonces, se está en el tiempo. Pero básicamente es el problema, ¿no, secretario? La llegada de vacunas. Se depende mucho de la llegada de las distintas vacunas al país. Sí, efectivamente. Digo, yo le debo decir que estamos al pendiente. Hoy llevamos más de 770.000 mexiquenses vacunados y no me gusta nunca mezclar el tipo de vacuna dentro de un municipio. Yo siempre uso la misma vacuna en los municipios para no tener problemáticas de que me pusieron tal o cual. Entonces, aunado a esto, yo, de acuerdo a lo que recibo, lo asigno al número de adultos mayores que viven en tal municipio para que no me quede corto. Eso es lo que hago. Ahora, ¿cuál sería la vacuna que sí tiene que aplicarse al día que nos dicen desde el número uno? Porque entiendo que hay unas mucho más estrictas. Sí, sí hay unas mucho más estrictas. Le debo decir que las que tenemos aquí en México, y me refiero a Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, la Sputnik, esa no la hemos puesto en el Estado de México, esa se usó en la Ciudad de México. Esa, al parecer, es más estricta en sus tiempos, pero la de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca tienen un amplio margen todavía en el cual podemos alcanzar la efectividad señalada por cada biología. Bueno, entonces, el llamado sería para las personas de Catepec que estén atentos, que no se den la vuelta entonces, secretario, porque no van a encontrarlo, y que estén atentos para que cuando se dé el arribo a México de la vacuna Sinovac se planee la segunda dosis, la aplicación de la segunda dosis en Catepec. Sí, efectivamente, le voy a decir que el día de hoy hablé con el director de VIRMEX, quien es mexiquense y es muy atento, y estaba esperando que a las seis de la tarde se liberara una llegada de un cargamento de quinientos y tantos mil dosis, entonces estoy esperando que lo libere Cofepris para que nos pueda mandar mañana a las doscientos y tantos mil. Muy bien, gracias, secretario. A sus órdenes, buenas noches. Buenas noches.